No hay respuesta del presidente de la Liga MX a las múltiples denuncias hechas por abogados y legisladores en torno a las violaciones a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo por parte del Pacto de Caballeros del Fútbol Mexicano. Incómodo y molesto, se descompone al fin ese gesto de hierro del que tanto presume el inmutable deseo de María. Abogados y legisladores coinciden en que el Pacto de Caballeros viola la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. El pacto debe desaparecer desde su punto de vista, la pregunta es para los tres y también lo van a tratar en la Comisión del Deporte, en la Cámara de Diputados, este tema. ¿Es la opinión de quién? La de los tres, por favor. No, no, la pregunta. Se la repito, abogados y legisladores coinciden… A la traes por escrito y todo. ¿Cómo? Sí, sí, el librito. El Pacto de Caballeros viola la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. El pacto debe desaparecer, se lo pregunto y a los legisladores, aprovechando aquí, ¿lo van a tratar en la Comisión del Deporte, en la Cámara de Diputados? No tengo respuesta a tu pregunta. ¿Por qué, por qué, señor? Y yo te diré que somos de la Comisión del Deporte, estás hablando de un tema laboral. Yo vengo a ver la violencia en los estadios, a poder ayudar a los deportistas de este país, en el sector amateur también, que tal vez son los más desprotegidos, y a tratar de verdad de que vivamos en un tema el deporte a la alza. Los arreglos entre particulares, yo… no es un tema para nosotros, es un tema de la Comisión del Deporte. Este, Gaby y un servidor, estaremos haciendo todo lo que podamos para ayudar de insumos a los atletas de este país, sobre todo viendo mucho por el sector amateur, porque lo he vivido y lo he sufrido, y lo he sufrido con ellos, porque es un tema que también salió la semana pasada, digo, el 11 de marzo, no llegan los recursos a los atletas del sector amateur de este país, como deben de llegar, no tienen los apoyos que deberían de tener, y esos son los que nos vamos a abocar. El tema, el arreglo entre particulares, no es nuestro tema, no somos la Comisión del Trabajo. Con imágenes de Landivel Pérez e información de Ángel Parra y Alfonso Morales, El Universal Televisión.